La informalidad ha sido una modalidad que ha tomado popularidad entre el comercio durante los últimos años, una medida que por muchos es considerada para evadir impuestos y llevar íntegro el sustento a casa, pero también es una actividad que carece de seguro social, prestaciones y que deja sin acceso a una jubilación. María del Carmen es una comerciante originaria de Navajoa, quien por ocho años ha laborado en la informalidad. Sin embargo, no puede darse el privilegio de faltar, porque se queda sin el sustento diario. No, nada de eso. Nada, no recibimos nada. Lo malo que trabajamos aquí nosotros a Navajoa. Relata que la venta de verdura, una de las actividades a la que se dedica, no le puede brindar seguridad social como en otros empleos. No, no tenemos seguro social. Tenemos seguro por los hijos. Por eso. En Sonora, se estima que más del 40% de la población económicamente activa se dedica a la informalidad, con más de 596 mil personas que en la actualidad pertenecen a este sector, una actividad que va en aumento. Desde la llegada de la pandemia, esta ha sido una actividad que ha ido en incremento, que ha resultado benéfico para algunos, pero negativo para otros. Con imágenes y edición de Jesús Moreno, Edgar Coronado, Meganoticias.